Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas electorales que estamos realizando aquí en Interalmeria Televisión con motivo de las elecciones del próximo domingo 2 de diciembre. Hoy le toca el turno al Partido Socialista, la última entrevista del Partido Socialista y se cuenta con nosotros el cabeza de lista para este Parlamento de Andalucía, José Luis Enxeterre. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmeria Televisión. Un placer. Es un placer también para nosotros que estés con nosotros en esta última entrevista, en este caso del Partido Socialista. Cuéntanos, ¿qué balance podemos hacer de esta campaña que todavía le quedan 48 horas? Bueno, pues está siendo una campaña muy intensa, como todas las que hacemos en el Partido Socialista. La estamos haciendo también con mucha ilusión, porque en el fondo es el tramo final de un trabajo que empezó hace cuatro años. Desde hace cuatro años, desde que concluyeron las pasadas elecciones, el Partido Socialista en la provincia de Almería se puso de campaña, se puso a trabajar de forma intensa, esforzarnos por servir a los almerienses. Y bueno, ahora llega el momento de recoger el fruto del trabajo que ha hecho. Yo creo que hemos hecho un trabajo intenso, comprometido de servicio público a la provincia de Almería, y estoy convencido de que los electores el domingo no lo van a reconocer en la urna, respaldando mayoritariamente al PSOE, como el partido que se preocupa por ellos, por el futuro de Almería, y que de hecho ha hecho avanzar a la provincia de una manera muy importante en esta legislatura en cualquier ámbito. José Luis, ¿os veis ganadores de esta campaña electoral con encuestas que se han puesto encima de la mesa, con la tendencia que han tenido esas encuestas? ¿Os notáis ya ganadores de estas elecciones? Lo que percibimos en la calle es mucho cariño, mucho respaldo, y es verdad que todas las encuestas ponen de manifiesto que Susana Díaz va a ganar estas elecciones y que los demás partidos están peleándose, nunca mejor dicho, peleándose porque los debates se puede ver constantemente, sobre todo Ciudadanos y Partido Popular, que tienen ahí una pelea entre ellos, a ver quién se quita, electores a quién, pues todas las encuestas ponen de manifiesto que el primero va a ser el Partido Socialista, que es el que tiene la confianza de la mayoría de la sociedad andaluza, y también percibimos eso en la provincia de Almería, con el contacto que tenemos con todos los sectores, con todo el territorio de todas las comarcas, vemos mucho cariño, mucha empatía, mucha reciprocidad a la hora de poner encima de la mesa cualquier tipo de planteamiento, con todos los sectores productivos, sea agricultura, sea turismo, sea mármol, vemos que la gente confía en el Partido Socialista, es más, te diría que en algunas conversaciones te ponen de manifiesto que necesitan, sobre todo en el ámbito económico, necesitan la estabilidad que Susana Díaz le ha dado a Andalucía a lo largo de toda la legislatura y que creen que con el panorama político actual y sobre todo con lo que tienen en la cabeza algunos partidos políticos, que de hecho lo han manifestado públicamente, que quieren bloquear a un gobierno socialista o quieren impedirlo, pues la gente lo que te dice es que lo más importante es que esta tierra tenga estabilidad política para que pueda haber estabilidad social, estabilidad económica y que la recuperación económica pues pueda seguir echando raíz y fortaleciéndose nuestra tierra para generar empleo, riqueza. El tejido económico y social nos mira como la única alternativa pues ante toda la gente que se ha radicalizado y que está en la pelea por el segundo puesto. José Luis, he tenido la oportunidad de entrevistar a casi todos los candidatos que se presentan a estas elecciones, sea el número uno, sea el número dos o el tres o el cuatro de la misma formación con las entrevistas que están pactadas con el programa de Interalmería. Todas ellas, la oposición habla de aires de cambio. ¿Vosotros en la ciudadanía habéis notado que se percibe ese cambio de 37 años de gobierno socialista? Sí, yo lo que percibo es que la ciudadanía lo que quieren es que cambien los líderes de los partidos que tenemos enfrente. Eso es lo que yo percibo. Y de hecho, por ponerte algún ejemplo, sorprende muchísimo ver al Partido Popular hacer campaña en la provincia de Almería sin su líder. Yo no sé si el candidato del Partido Popular es Pablo Casado o Moreno Bonilla, porque a Moreno Bonilla lo llevan escondiendo de forma sistemática y eso que es el candidato. Yo creo que la gente lo que quiere es que en Andalucía tengamos en el Partido Popular, en Ciudadanos, en Adelante Andalucía, otra oposición, una oposición que sea capaz de ser constructiva, no destructiva, porque hasta ahora en el Parlamento de Andalucía la oposición ha sido destructiva en muchos casos, sobre todo en el Partido Popular, que lleva 40 años no enterándose de que los andaluces nunca van a votar a un partido que no haga algo por ello. Y el Partido Popular lleva 40 años no entendiendo Andalucía. Cuando ha tenido la oportunidad de gobernar en el gobierno de la nación, lo que ha hecho ha sido castigar a los andaluces aquí en la provincia de Almería, siete años sin obra en materia de alta velocidad. O el hecho de quitarnos la línea Baza-Caparacena-La Rivina, una inversión de 170 millones de euros, es un castigo que no tiene perdón. Es una actuación ante la que me sorprende, sobre todo, que no se hayan revelado los dirigentes del Partido Popular en la provincia, pero es que ni se revelan cuando ahora vienen los dirigentes nacionales e insultan a los andaluces, hablan mal de la educación o hablan mal de Andalucía. Cuando un partido no entiende una tierra, pues es normal que los ciudadanos de esa tierra les den la espalda y no les voten. Y llevan efectivamente 40 años insistiendo en el mismo error. Y luego el resto de formaciones, pues son formaciones de nuevo cuño y la verdad que en un principio, igual, cuando eres nuevo, te vale todo al principio, pero ya van teniendo un poquito de experiencia. Y claro, en el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, a mí me hace mucha gracia esa actitud que tienen de apuntarse. Cualquier cosa que sea positiva para la gente, en Madrid o en Andalucía ha sido gracia a ellos. Ahora, cualquier cosa que no les gusta, se la apuntan a cualquiera. Cuando en realidad es que es un partido que su especialidad es ponerse de perfil. Cuando hay que tomar una decisión y puede haber gente que le guste o que no le guste, pero tú tienes que pronunciarse, ellos se ponen siempre de perfil. Nunca son capaces de afrontar los problemas y, de hecho, pueden tener una solución o la contraria, en función de lo que crean que le da más rendimiento electoral. También es verdad que a Ciudadanos, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, perdió el norte. Albert Rivera no se encuentra. Él se veía presidente de este país y ha visto que hay un presidente que ha puesto encima de la mesa una agenda social, que le gusta a la sociedad española y que posiblemente el tiempo de Albert Rivera no llegará nunca tampoco en este país, porque también la otra derecha, la del Partido Popular, le ha buscado un clon que tú pones al lado a Albert Rivera o a Pablo Casado y ya no sabes quién es quién, ni en la imagen física ni en las propuestas programáticas que hacen. Por eso le decía que en Andalucía el cambio, los aires de cambio, yo creo que los van a apuntar los ciudadanos el día 2 de diciembre, el domingo en la urna, para que se cambien a los líderes de la oposición en Andalucía, porque una oposición que no es constructiva o una oposición que es interesada o que es una veleta que se mueve en función del viento que sople en cada momento, no es lo que le interesa a Andalucía. A Andalucía le interesa la estabilidad política, la confianza, la seguridad y es verdad que los socialistas hemos sabido entender esta tierra y se la hemos dado durante todo el tiempo de gobierno de nuestra autonomía y el próximo domingo estoy convencido de que vamos a recibir un respaldo pero muy muy fuerte porque la gente lo que no quiere es precisamente a gente con mensajes cenizos, con mensajes destructivos o que no actúen de verdad en política sino que actúen en función de intereses que no son los intereses de la gente. Lo que sí está claro es que según las últimas encuestas conocidas también en Almería, en la provincia de Almería, tras 14 años de, en este caso, siempre mayoría del Partido Popular, el Partido Socialista vuelve a ser, en este caso, la fuerza más votada. ¿Algo se estará haciendo hoy? Bueno, nosotros llevamos trabajando duro durante mucho tiempo y sobre todo con una manera muy clara de trabajar. Nosotros estamos aquí en política para servir a la gente, para ser útil a la gente de toda la provincia, de los municipios de interior o de los municipios de costa, de la agricultura, del Levante, del Poniente, tratando de entender, en cada caso, los problemas singulares que puede tener cada territorio. Y yo creo que los ciudadanos están viendo que el Partido Socialista es un partido de trabajo, un partido de esfuerzo, un partido que pone, o la gente del Partido Socialista en la provincia de Almería pone los intereses de los almerienses, de cada sector, por encima de cualquier cosa. Y que los peleamos ante nuestros compañeros de la Junta de Andalucía para que se hagan las cosas que necesita Almería, o las peleábamos frente al gobierno de España, Mariano Rajoy, como fue la línea Caparacena-Baza-La Rivina. Y ahora que ha llegado un gobierno socialista, pues por supuesto, se lo exigimos igualmente. Y como es un gobierno de gente de tu partido, con la que te entiendes, pues no ha habido ningún problema en que rápidamente esa inversión que nos quitaron se le ha devuelto a la provincia. La gente eso lo está viendo, están viendo que estamos siendo útiles para resolver problemas históricos de esta provincia, problemas que afectan desde a los cazadores, que tenían un problema con la caza en los parajes naturales. Nos sentamos, hablamos con ellos y el problema está resuelto. Cambiamos una ley para que un problema que tenían la caza y que los cazadores han definido como el principal problema que tenía la caza en la provincia de Almería, se ha resuelto gracias a los socialistas. El Partido Popular en esto lo único que pretendió es meter fuego, meter una polémica general, una polémica, pero no sabía, no tenía ni idea de por dónde venía la solución y ahí están los debates parlamentarios, en donde estaban absolutamente perdidos. Pero no solo en eso, sino en otros temas, como puede ser el Conservatorio de Danza, que era una reivindicación de la familia de la ciudad, nos sentamos con los padres y les miramos al ojo y les dijimos, no os dejéis manipular por los demás partidos políticos que lo único que pretenden es utilizaros. Tenéis nuestra palabra de que esto va adelante, vamos a hacer el proyecto y después la obra. Ellos se comprometieron a no dejarse utilizar y nosotros a hacer el proyecto y después la obra. El proyecto ya está hecho y es inminente la licitación de la obra. Esa es la manera de actuar y, lógicamente, los ciudadanos, cuando tú cumples y ven que efectivamente lo que dicen, lo hacen, te van a apoyar, nos van a apoyar y estoy convencido. Hemos sido el partido que ha parado las demoliciones de vivienda para los terceros que compraron una vivienda y resultaron engañados. Y lo hemos parado desde Almería para toda España. ¿Por qué? Porque creemos en esa política útil. Hemos resuelto problemas históricos aquí en la ciudad de Almería muy importantes y que afectaban a un sector fundamental para la provincia como es el de la agricultura. Con las concesiones de las cuatro vegas, miles de agricultores de Almería tenían un problema encima de la mesa y, a pesar de todos los intereses que, sobre todo, los dirigentes del Partido Popular tenían en que no se arreglase el problema, pues lo hemos arreglado enfrentándonos a quien nos tuviésemos que enfrentar. Porque lo primero era garantizarle a los agricultores, a los regantes, agua de calidad. Y esa es la línea de trabajo que los almerienses perciben, incluso en temas como el agua. A mí me hace mucha gracia estos días escuchar a Pablo Casado hablar de agua y que quieren que el agua tenga un precio razonable. Pero, hombre, ¿por qué no lo hiciste cuando estuviste gobernando? Que le tuvimos que arrancar al Partido Popular una ley en donde se escribe que el precio del agua desalada tiene que estar en los 0,30 céntimos, que ellos no querían, que fue el Partido Socialista el que metió en la agenda política nacional este tema y el que ha metido en la agenda política de la provincia los grandes temas. ¿Usted es capaz de decirme algún tema de calado para la provincia que Ciudadanos, que el PPO que hay adelante, Andalucía, hayan puesto encima la mesa? Ninguno, ninguno, pero en siete años. Van a remolque, van detrás. Y la provincia lo que necesita es unos políticos que vayan por delante, marcando, los objetivos que nos pueden permitir que esta provincia avance, que progrese. Y, por suerte para nosotros, ese papel o esa tarea la está liderando el Partido Socialista y estoy convencido de que el 2 de diciembre, el próximo domingo, nos van a reconocer en la urna los almerienses el trabajo, el compromiso, la entrega con la provincia de Almería, porque no solo son palabras, sino que son resultados. Basta con circular por la provincia para ver el fruto de ese trabajo y que ese trabajo es bueno para nuestra provincia. Pero, José Luis, siempre se ha criticado, por parte, en este caso, de la oposición, que parece que los proyectos cuando llegan a Almería, por parte de la Junta de Andalucía, siempre llegan con retraso. Que si el tema de la autovía de la Almanzora, que si el tema del materno infantil, aunque ya se está trabajando y se está llevando a cabo, pero siempre, ¿por qué Almería siempre es la... por eso es la crítica de que siempre es la más olvidada desde Sevilla? ¿Es eso cierto? Eso no es cierto y es un mensaje que al Partido Popular se le ha desmontado precisamente en esta legislatura. Ellos, con la ayuda de sus aliados en los medios de comunicación, han conseguido meter un mensaje en esa dirección, pero no es verdad. Basta con darse una vuelta por el resto de provincias de Andalucía y ver que, por ejemplo, ciudades de la justicia, yo creo que se lo he dicho más de una ocasión, pues no existen en todas las capitales de provincias. Y sí existen en Almería. O el materno infantil, que ahora mismo están peleando por tener un materno infantil en Huelva. Y aquí estamos a punto de inaugurarlo. Es verdad que la crisis provocó una reducción de los ingresos públicos y en el Partido Socialista el gobierno andaluz lo tuvo claro. Lo primero era garantizar a las personas que peor lo podían estar pasando ante la situación de crisis el funcionamiento de los servicios públicos, la educación, la sanidad, la dependencia. Y si para eso había que parar alguna obra, se paraba y se dedicaban los recursos a lo que era prioritario, que era lo que la gente podía necesitar en el día a día llevar a los niños a los colegios, en zonas rurales o en zonas pobladas, o tener una sanidad pública que ante una enfermedad te atienda y te cure. Y ahí fue donde pusimos los recursos. Una vez que la recuperación económica nos ha permitido disponer de más recursos, pues lógicamente esas obras se han puesto en marcha y claro, el Partido Popular y el resto de partidos algo tendrán que decir. Por lo menos dejémosle el derecho, como se suele decir, al pataleo. Y la verdad que dice mucho de unos dirigentes políticos que no se alegran de algo bueno que pase en su tierra, sino que les molesta. Cuando yo sinceramente estaría encantado de haber tenido un gobierno de España volcado con la provincia de Almería en la etapa de Mariano Rajoy, en lugar de un gobierno que se ha dedicado siete años a no hacer nada en la provincia de Almería, ni en materia de agua, ni en materia de comunicaciones, ni en materia de energía, ni en materia de nada. De hecho, en estos debates, en algunos que mantenemos en estos días, alguna compañera mía le preguntó a un candidato del Partido Popular si se acordaba de alguna obra del gobierno de España en la provincia de Almería. No recordaba ninguna y creo que a la media hora, a la media hora, dice, oye, que me he acordado de la A7 que terminaron la parte de Granada y de Málaga. Bueno, yo creo que eso lo dice todo. Eso lo dice todo. José Luis, hemos hablado de todo lo que ha hecho el Partido Socialista, pero claro, el Partido Socialista se presenta con un programa electoral con una serie de propuestas en todas las materias. Si pudiéramos destacar las más importantes, que para que la ciudadanía sepa, bueno, pues mira, se va a llevar a cabo esto o se va a llevar a cabo lo otro, ¿qué es lo que se pone encima de la mesa por parte del Partido Socialista? El tema es importante. Por ejemplo, te recuerdo, empleo, muy importante por la provincia de la situación en que estamos, tema sanidad y tema educación, por ejemplo. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que para que la gente nos entiende, las personas que nos están escuchando nos entiendan, el Partido Socialista, a través del gobierno de la Junta de Andalucía, trabaja con un objetivo fundamental y es darle estabilidad política a Andalucía. ¿Para qué? Pues para que la economía y la sociedad andaluza tengan estabilidad y sean capaces de generar empleo y riqueza. A partir de ahí, a partir de que tenemos esa estabilidad política, aspiramos a que la recuperación económica sea más fuerte en la provincia de Almería y, por supuesto, en el resto de Andalucía. Y como socialistas lo que buscamos es que la recuperación económica llegue a la gente, la noten las familias, la noten en sus ingresos, en su vida. Por eso, para nosotros es muy importante que a las decisiones políticas que hemos tomado a lo largo de estos años para que la recuperación le llegue a la gente, se sumen otras para continuar haciendo que la recuperación le llegue a la gente. ¿Cómo le ha llegado la recuperación a la gente? Pues la recuperación la ha llegado a la gente cuando tú tienes un hijo en la universidad y hasta hace unos años pagaban la matrícula de tu niño, de tu niña, a pesar de que aprobaba toda la asignatura de su curso y ahora, desde hace unos años, el gobierno andaluz, para que la recuperación le llegue a la gente, ¿qué es lo que ha hecho? Asumir, con el dinero de todos los andaluces, las matrículas de los niños y las niñas que aproban toda su asignatura. ¿Eso qué le supone a una familia? Pues tener más renta disponible, más dinero para gastar en otras necesidades que pueda tener la familia. De entrada, una familia que antes o que en otra comunidad gasta 1.500 euros en una matrícula, aquí en Andalucía, en Almería, gasta 7 euros. Con lo cual, esa es la línea de trabajo que vamos a seguir. Vamos a tratar de ayudar a que existe empleo en nuestra tierra y también a que las familias tengan más renta disponible. A la misma vez, vamos a seguir ayudando al tejido económico a que siga generando empleo y riqueza, incentivando a sectores como el de la agricultura, que es fundamental para nosotros. Aquí en este campo hemos tomado tres decisiones estratégicas. Una primera, permitir que las personas, los agricultores que vendían sus productos a través de la subasta de la Alhóndiga, también puedan acceder a los fondos operativos, lo cual nos va a permitir que los agricultores multipliquen el dinero que hasta ahora venían recibiendo a través de fondos operativos. Si Almería recibía 45 millones de euros, ahora va a poder alcanzar 90 cada año para modernizar nuestra agricultura. Una segunda decisión estratégica fue ampliar los fondos para la agricultura ecológica e incorporar el criterio de la desertificación, que nos va a permitir en el próximo marco comunitario tener mucho más dinero para la agricultura ecológica, porque este criterio de la desertificación es un criterio que, sobre todo en Almería, es evidente que se da y que es una circunstancia que está en nuestro territorio. Y en tercer lugar hay otra decisión estratégica que tomamos y que ya está en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, que es el plan Renove Invernaderos. Yo el domingo estuve en una reunión con agricultores en la zona de la Cañada de la Alquián y conforme iba al lugar donde me reuní con ellos, veía que hay gran cantidad de invernaderos de los que pueden beneficiarse la ayuda del plan Renove. El plan Renove es un plan que está pensado para esos invernaderos que tienen 15-20 años invernaderos de toda la vida, que están hechos de madera, que no tienen la altura que tienen los invernaderos modernos y que son el medio de vida de muchas familias. Pues se ha diseñado un plan para ese tipo de invernaderos dotado con 100 millones de euros para que se puedan modernizar y ya está, va a ser un plan que va a tener cinco años para su ejecución, ya está la primera anualidad con 30 millones de euros convocados en el boletín oficial de la Junta y con un plazo hasta final de año para que los agricultores puedan presentarse. Con este tipo de medidas, ¿qué es lo que buscamos? Pues que el sector más dinámico de nuestra economía, como es la agricultura, pues siga generando riqueza y siga generando oportunidades de empleo. El empleo es una prioridad en la provincia, se ha avanzado enormemente, tenemos 50.000 desocupados menos en nuestra provincia, pero no es suficiente, tenemos que seguir ayudando y por eso tenemos en marcha ya los planes de empleo de la Junta Andalucía, que es la única administración que ha hecho planes de empleo y también además a ese plan de empleo que va a permitir 2.500 contrataciones en la provincia de Almería, se va a sumar un plan de empleo estatal que el gobierno de España ha comprometido con esta región y por supuesto con esta provincia. El gobierno de Mariano Rajoy habría que recordar, los oyentes lo saben, que le estuvimos reclamando en los momentos más duros, cuando había más gente parada, un plan de empleo y tiraron de castigo, de maltrato. ¿Cómo les va a votar la gente de Almería o de Andalucía si cuando les ha hecho falta la mano de un gobierno del Partido Popular? Lo que han hecho ha sido darle la espalda. Por tanto, y por volver al tema, estábamos hablando de empleo generado a través de planes de empleo propios de la Junta Andalucía y también a través del gobierno de España. Pero en otras materias vamos a seguir apostando por Almería en materia de educación y en materia sanitaria. En materia sanitaria, pues 2019 tiene que ser el momento de que entra en funcionamiento el materno, la conexión con Torre Cárdenas, la construcción del edificio de consulta externa y también en la próxima legislatura, le doy la primicia aquí porque lógicamente estamos en la ciudad de Almería, que vamos a construir un nuevo centro de atención primaria en la capital, en la ciudad de Almería, que se sumará al que está ahora mismo ya en construcción, que es la Casa del Mar. Pero también en el Poniente vamos a hacer un esfuerzo importante con el nuevo Hospital de Poniente en Roquetas de Mar. Vamos a mejorar antes incluso de construir ese hospital la urgencia en Roquetas y también vamos a ampliar el Hospital de Poniente con un edificio de consulta externa y vamos a reforzar la atención primaria en el municipio elegido y en el resto de la provincia destacar también un nuevo centro de atención primaria que irá en Huerta Olovera y la mejora de diversos centros de toda la provincia. Por supuesto, en materia de educación vamos a seguir invirtiendo en la infraestructura que una provincia tan dinámica en natalidad como la nuestra... Porque habría que recordar que Almería es una de las provincias que, a diferencia del resto de Andalucía, crece la natalidad o la escolarización. Tenemos muchos niños y eso está muy bien, ¿no? Pues lógicamente la administración educativa va a invertir y está invirtiendo. De hecho, somos la provincia donde la Consejería de Educación más obra realiza. Se han realizado 296 actuaciones en estos años, en la provincia 296 y en el caso de la capital 80, 26 millones de euros se han invertido y se van a seguir invirtiendo para atender esas necesidades educativas. Lógicamente, en educación y sanidad vamos a seguir reforzando las plantillas, las condiciones laborales del profesorado y del personal sanitario y poniendo siempre la mejor sanidad y la mejor educación para lo mejor que tiene nuestra tierra, que son nuestros niños y su gente, ¿no? José Luis, como todos los candidatos que han pasado en estas entrevistas electorales, el último minuto de esta entrevista, si te lo dedicamos, para que puedas dirigirte en este caso a todos los almerienses que nos están viendo, el por qué votar el 2 y por qué votar fundamentalmente al Partido Socialista. Bueno, yo creo que el Partido Socialista es el único partido que puede presentarse a estas elecciones que se van a celebrar el próximo domingo con una hoja de servicio que puede mostrar a la ciudadanía. Hemos tenido un gobierno volcado con la provincia de Almería. Durante tres años tuvimos solo un gobierno volcado con la provincia de Almería, el gobierno de Susana Díaz, y a partir del 1 de junio se sumó un segundo gobierno, el gobierno de España, que también se volcó con la provincia de Almería. Y la prueba más evidente es que en los cinco primeros meses de gestión de ese gobierno, de dos gobiernos socialistas, uno en Andalucía y otro en Madrid, se comprometieron 800 millones de euros para la provincia de Almería, para el AVE, para la línea Caparacena-Baza-La Rivina, y también para nuestra agricultura, para nuestra sanidad y nuestra educación. En estos años es verdad que se ha hecho muchísimo, pero también es verdad que queremos hacer muchísimo más, que hay muchas cosas por hacer para seguir incrementando el empleo, seguir incrementando el progreso y el desarrollo de nuestra tierra. Y por eso, lógicamente, el día 2 de diciembre a mí lo que me gustaría, en primer lugar, es que los almerienses, todas las personas de esta provincia, acudan a votar, acudan a opinar, porque si no vas a votar, otro opinará por ti, otro decidirá por ti. Por tanto, yo creo que es fundamental el participar. Y en segundo lugar, pues lógicamente lo que quiero es que nos acompañen, que nos acompañen con su voto, para seguir haciendo una mejor Almería, una mejor Andalucía, conseguir construyendo un progreso para esta tierra, un progreso y una situación de bienestar que sea compartida por todos y todas las almerienses. José Luis Sánchez Teruel, candidato del Partido Socialista al Parlamento de Andalucía por la provincia de Almería. Muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes que tienen las puertas abiertas de Interalmería. A partir del próximo día 3, nuevamente por aquí, para seguir tratando temas importantes, ya sea en la oposición o sea en el gobierno, como hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy, la entrevista electoral. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana viernes, mañana jueves, en este caso con la última entrevista aquí en Interalmería Televisión a partir de las 9 de la noche. Como siempre, aquí les esperamos.